Atentos que esto puede ser peligroso. ¡Remate! ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guarden lo que esto no se ve todos los días! Cuando nadie se lo esperaba, un balón que viene por ahí perdido, este jugador que se resuelve perfectamente, mete una volea impresionante y la clavó. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Este es un festival de gol. Y por ahora el marcador está 2 a 0. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!